Alberto Díaz y sensación Señor güey, usted me condena por lo mucho Y yo la amé, por si la ve Ella no es de una pizca de lo que fue Como mujer, no la maté Solo retire mis besos y los abrazos que le entregué Y me obliga para que a ella tenga que volver No soy aquel que radiaba atrás de ella por su amor Por sus caricias, por sus besos, su dolor Quiero ser libre para buscar otro amor Que sepa amarme y valorarme Que no cause dolor Condéname, si lo merezco por no amarla Condéname, quiero ser libre y volar como la sabés Condéname, porque no vuelvo a sus brazos Condéname, condename Señor juez, hoy me ha dictado Cadena perpetua A mi amor No ha sentenciado a vivir esclavizado Y con dolor A soportar tantos desprecios Y de esa mujer que no ha mirado Mi valor Señor juez, te me ha lanzado a un abismo sin temor A que los agravios, por mis represalias y con razón Es que ya no la quiero, no la amo, entiéndalo Prefiero acabar con mi vida, entiéndalo Condéname, si lo merezco por no amarla Condéname, quiero ser libre y volar como la sabés Condéname, porque no vuelvo a sus brazos Condéname, porque no vuelvo a sus brazos Condéname, porque no vuelvo a sus brazos CC por Antarctica Films Argentina